Si lo decía en mi barrio, hace 15 años a Barteargo se ha sacado un porro, pero no sé, no es el caso, no es el caso, no sé. O sea, no sé que estamos entre las piernas de dejo muy presente y no sé qué hacer. Bueno, esperemos que no tenga incontinencia. Lo podemos inventar. Si quieres, por cierto, cántame algo a lo que tú quieras. ¿En serio? Sí, así. Pero igual podemos aprovechar que si tenemos alguien entre el público nos puede echar una malilla, ¿te parece bien? Alguien entre el público. Que nos puede echar una malilla. Como cuando la gente pide, ¿hay un médico en la sala? Y yo, Arteargo, porque me eché una malita, picha, ¿no? ¿Entendido? No, pues entonces, si hay un médico en la sala, que esté preparado. Pero si hay un médico, picha, que se sepa, alguna canción de Cine, que venga y suba. Si tenemos esta malilla entre el público, la podemos llamar. Mira, mira, camarilla. No sé que me voy a dar preparado ni nada. Pero estoy preparado ni nada. Mira, mira, no sé. Mira, no sé. Aquí está todo. ¿Qué vas a hacer ahora? Te cambié de repente. ¿Qué es? La parte contratante. ¿Me cambié el robo? ¿No sé? Ya no tengo más cambios. Dime siquiera. Mira, voy a hacer una cosa muy divertida, que no lo he hecho nunca. Me voy a sentar en los últimos momentos y voy a escucharte. Bueno, ya no me. Nuestro club de fans de los más chicos, está bien fantástico. No, 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 no. Fantástico. ¿A dónde? He dedicado a nuestro club de fans de los más chicos, fantástico, aguantando el tirón. Hasta el fin de la noche. Muchas gracias. Suena contigo, chicos. Vamos a ver. Déjame esa noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los mios Déjame que me crea que te vuelvo a caer Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que me tome por el cinturón Déjame que te espere aunque tú no vuelvas Déjame que te dejas Te veron de pena Y si algún día llegara con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida Probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo Déjame que me tome por el cinturón Déjame que te invitarme a tu casa Déjame que te guíe De mi un perdido 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 Y se alumbia y ahora con la madera te hace tremida Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese tío Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al sueño la copa vacía Sonja, sonja 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 Sonja